¡Hey! ¿Qué pasa mi negro? Aquí estamos con un nuevo vídeo. Bueno chicos, hoy os vengo a traer una carrerita troll Exactamente increíble tío, porque no tengo ni idea por dónde ir Pero bueno, vamos a coger el amarillo tío, porque el amarillo me llama la atención, ¿vale? Y encima una carrerita troll de motos tío, LOL, el agua tío, el agua tío Tener cuidado, tener cuidado con el agua por favor A ver, a ver chavales, es una partida cooperativa, ¿eh? Nada de matarnos ni nada, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que me paso esta carrera a la primera? No, no creo Pues no, no me la he pasado a la primera ¿Cuál es el tubo? A ver, esperad, esperad No habléis todos a la vez, porque si no, no escucho Pero no has llegado, ¿no? Entonces no es el gris Si casi llegas, pero no has llegado Pues no, no me sigas, porque ya me he caído A ver, a ver Voy a hacer caso al que me ha dicho el gris, así que vamos a parir por el gris Lo que jode, tío, es el agua, tío El agua jode muchísimo, tío Hay dos caminos en el gris ¿Cuál es? ¿Derecha e izquierda? Vamos al de la izquierda, tío A ver Yo he cogido desde la izquierda Y de momento voy bien Dirección contraria O sea, si pone dirección contraria Es buena, ¿no? ¡Lol, tío! Al final me caeré, tío ¿Sabes qué? ¿Qué si es este, no? Yo creo que es este Ah, vale Por aquí no es, tío El que llega Es un tubo naranja, tío Es un tubo naranja, tío El que llega, tío No tengo ni idea A ver, a ver, a ver Si no es el gris, tío ¿Cuál es? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo me he puesto arriba de los tubos Y no es Yo me he puesto arriba de los tubos Y no es En el azul Mira, yo me voy a pirar al otro lado, tío Yo veo Yo veo que para conseguir el punto, tío No Es que Es que no hay ni una salida, tío Para conseguir el punto, tío Pero si estoy al lado ¡Nul! ¿Y por qué no? ¿Pero qué? A ver ¿Cómo es posible esto, tío? Pero que Pero que no hay ni un tubo Que te lleve al punto, eh Vale Vale, ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es, eh Todos los que habéis cogido el tubo Gris A la derecha Volver hacia atrás Vale Ya unos se están rajando Unos se están pirando a la gente Ya Es eso de por aquí, tío No Me caigo Vale, vale, vale Vale, vale Yo creo que ya lo tengo ¡Eh! ¡He conseguido el punto! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo he conseguido el punto? ¿Cómo he conseguido el punto, tío? Pero que no sé cómo he conseguido el punto, tío Y pillas el punto, tío No sé ni cómo ¡Lol! Pero Pero ¡No! No, pero ¿pa' qué? Si he conseguido el punto Pero que yo no sé ni cómo he conseguido el punto A ver, chavales Yo he cogido Mira, escuchad Yo he cogido el gris Y me he ido hacia la derecha Luego He vuelto Luego He vuelto Escuchar Luego He vuelto Eh ¿Y ahora qué hay que hacer, tío? ¿Ahora qué hay que hacer? ¡Lol! ¡Lol! A ver Yo, una cosa Una cosa Yo me piré Yo fui por la parte de Del hueco ese que hay ahí En el tubo gris Y ya está Y ahí Pillé el punto No sé ni cómo Cogeis Cogeis la derecha Cogeis la derecha Hasta el tope Y luego volvéis Ya está Yo he conseguido el punto así Y ya está Y ya está Claro, ahí Ya está Y luego Y luego hay que cogerlo Otra vez el punto, tío Pero Pero no es En la misma Plataforma ¿En serio, tío? Que había Un tubo que te llevaba Directamente Que lo acabo de adivinar El blanco Te lleva Directamente Sí Sí El blanco Te lleva Directamente Sí, sí, sí Que acabo De salir de ahí A ver No me la voy a jugar Tranquilo A ver, tío Aún tú Es que A ver Una cosa Ahora mismo No Ahora mismo No Eso ponedmelo En los comentarios De los vídeos Es que no tengo ni idea Hay que coger Otra vez los mismos tubos, tío Pero no tengo ni idea Dónde está el punto, tío A ver El tubo gris Pero en el segundo punto Es decir, la segunda vez que entras Que no, no No es el mismo de antes Porque he cogido yo He llegado hasta el final En la plataforma esa Eh, que está aquí Que está aquí el punto Y ahora O sea Yo creo que será por aquí En el azul O sea Por aquí Bajo por aquí No, tío Me caigo Eh, lo he visto 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 Vale, vale, vale Vale, vale Perfecto Pero qué malo soy Tío Madre mía A ver Pero por favor Camilo Ya ha llegado el jump Tío Ya ha llegado el primero Tío Vale Vale ¿Qué punto? ¿Qué dices? Suave 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 Suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame, bésame Bueno, vale Vale, vale Ya, vale La meta Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta partida Troll Suscribiros Si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales Como Twitter Instagram Y Facebook Uniros a la clip Que tenéis abajo en la descripción Por si queréis jugar conmigo Y sin más dilación Chicos Nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!